B.Win. Sports. Poker. Hoy aquí en el campeonato del Hotel Casino Río se han clasificado un total de seis. Mañana esperamos 23 españoles, entre ellos, por ejemplo, Pizu, Alequínez, Sobrao, Javier Martínez, todos los que se clasificaron a lo largo de las jornadas 1B y 1D. No os marchéis. Enseguida volvemos dentro de unas poquitas horas aquí en Poker 10.